desde la apertura del 5 de septiembre, manifestando esta curva sostenida en caída de ventas minoristas en el comercio sanjuanino. Es importante destacar que este relevamiento es un porcentaje de ventas minoristas, en donde en este porcentaje no están contemplados los aumentos de paritarias salariales que se han firmado por convenio al comienzo de este año, tampoco están contemplados los aumentos en servicios, que es algo insólito de pensar que en una situación de cuarentena, de pandemia, del fin de las capacidades productivas, encima tenemos que pagar aumentos de servicios. No están contemplados los aumentos de impuestos, porque encima de cerrarle la puerta al comercio, también le aumentaron los impuestos. O sea, es un porcentaje de ventas que habla solamente de las ventas, pero si vos le sumás todos los aumentos que perversamente se le han impuesto a la sociedad después de inculcar la cuarentena y de obligar a cerrar las puertas, yo creo que no es lógico, no es ni siquiera humano esto. O sea, al no haber una planificación, no hay un sistema de salida, hay que encima tributar, pagar, cuando vos no recibís dinero, yo creo que se trata de la violencia más importante que tiene el ser humano, que es la indiferencia. La indiferencia al comercio, la indiferencia a la gente, entonces el índice de venta es un índice y un porcentaje, pero si le sumamos la realidad de nuestras vidas, que es la que te acabo de mencionar, sin nombrar la devaluación de la moneda y la inflación, yo creo que este índice de venta es muy grave. Es para prestarle atención porque no hay solución a corto, mediano ni a largo plazo. Bueno, los sectores, ya sabemos que tenemos en servicios, en el sector de indumentaria también ha caído, ha caído notablemente la electrónica. No hay electrónica porque aparte sus componentes están en dólares, así que encima de que es caro no hay productos. Y realmente los únicos que han podido sobrevivir o estar dentro de los primeros puestos son los de primera necesidad, donde vos ves que la gente consume, que es algo de indumentaria, comida, farmacia, farmacia, algo de electrónica, pero para el hogar, algo de electrodomésticos, pero muy poco, son casi incipientes los índices de recuperación. Y hay un valor de recuperación también en el mes de mayo, que ha sido por Semana Santa, por ese fin de semana que algo se movió con respecto al turismo interno, y ha sido un índice que tampoco alcanzó para decir, bueno, la actividad comercial está en algún nivel óptimo como referencia para llegar a hablar del desarrollo de la actividad comercial. Así que yo creo que este índice, y como titular te diría, no están incluidos todos los avatares que tiene que sufrir cualquier ciudadano, no solamente el comerciante, en aumento de servicios de luz, de gas, de telefonía, en aumento en la municipalidad, en aumento de impuestos. Hay que tributar con aumento cuando vos no tenés la capacidad de recuperación, cuando la inflación, la devaluación de la moneda, está haciendo perder tu poder adquisitivo, encima se viene un aumento de tributo. Yo creo que no hay una planificación, mirá, si no existe la posibilidad de algún plan de prorrateo de impuestos, de flexibilización o de espacio fiscal, lo que va a haber es una parálisis y no se va a pagar el impuesto porque no hay capacidad. O sea que si no es por la buena va a ser por la mala. Obviamente, el comercio no es infinito, no es una vaca lechera que hay que ordeñarla todos los días. O sea, el comercio es un carro que hay que empujarlo para que funcione. Entonces, esto se va a acabar. O sea, se tiene que acabar porque es una cuestión económica y matemática. Entonces, si no das espacio para respirar, y la asfixia va a venir pronto.